Cuarta jornada de Conmebol Sudamericana, acá en el estadio Armando Maestre Paballó, nueva derrota de Alianza. Tres goles por cero ante el Cruzeiro. Al finalizar el juego, conversamos con los protagonistas de ambos equipos aquí, en Full Deportes Caribe y Maravilla 105.7. El balance no es bueno, no es bueno porque el equipo, por momentos, miramos del minuto nuevo al 16, se jugó bien, después fue parejo, después caímos y la toma de decisiones nos afecta mucho en el funcionamiento que queremos. Entonces, hoy no ha sido el mejor partido y el balance no es positivo. Profe, buenas noches, Isaac Durán de Maravilla y Full Deportes. Profe, desafortunadamente por el segundo gol no pudimos ver sus intenciones en la cancha con el cambio del topo Rentería. Me imagino que la salida del lateral fue por lesión, por el golpe que sufrió antes. Pero explíquenos, ¿cuál era su intención en el segundo tiempo con las modificaciones? Nuestra intención siempre ha sido modificar y buscar emparejar las cargas. Desafortunadamente, errores individuales, personales y puntuales afectan, afectan mucho el funcionamiento del equipo y hoy lo sufrimos y nuevamente tenemos una derrota. Uno, pues la verdad, pedirle las disculpas por esta presentación porque no hemos podido sumar en casa y es lo que todos queremos. Pero sé que los muchachos están haciendo lo posible por modificar esto. Ya nos vendrá un tiempo de trabajo y presentar una cara diferente. La diferencia que en Brasil pudimos concretar y eso nos ayudó a elevar confianza y estímulo. Hoy tuvimos algunas situaciones que nos podían ayudar a cambiar la cara al juego y no fuimos eficaces. Y ahí es donde se marca la gran diferencia. Creo que nos duele, nos duele la derrota. Queríamos tener nuestro triunfo aquí en casa, cerrar este partido local y teniendo los tres puntos salimos a luchar por él pero nos cambian el partido de una manera que tenemos que revisarlo. Yo creo que lo que nos está pasando es que nos estamos equivocando en la toma de decisiones que son fundamentales en el momento del juego, que pueden cambiar el juego y ese momento, ese detallito se ve muy pequeño pero es muy cambiante, es muy relativo junto al resultado. ¿Topó una nueva derrota acá en condición de local? Yo creo que el equipo trató, intentamos jugar, yo creo que el equipo siempre estuvo concentrado. Yo creo que son jugadas que ellos terminan bien y si se ponen a ver los goles que hicieron fue casi de rebote y jugadas que siempre perdíamos en la salida. ¿Regresó usted a convocatoria, tuvo minutos, la gente muy contenta, lo recibieron con aplauso? ¿Cómo se sintió en ese regreso hoy a las canchas? No, yo creo que muy bien, lo importante es regresar, estuve minutos, quería meter gol pero yo creo que uno intentando, intentando, pero la oportunidad llegará y todavía tenemos dos partidos y hay que terminar bien el torneo. ¿Esos dos partidos además de terminar bien en cuanto a puntos van a servir para ir montando ya el Alianza 2024, segundo semestre? Sí, yo creo que sí, aquí cualquiera de hacer decisión de la directiva y del profe, armar el equipo y yo creo que todos los jugadores quieren terminar bien el torneo, que eso es lo importante. ¿Cuántos meses estuvo por fuera? No, ya cumplí dos meses por fuera. ¿Pero ya está listo? Sí, yo creo que ya lo más importante era eso, volver y ya regresé. Bueno Navarro, una nueva derrota acá en condición de local, ¿cómo se siente? Difícil situación, la que estamos atravesando, la verdad hemos querido revertirla pero no hemos sido capaces, igualmente otra semana para revisar los errores que hemos tenido y poder corregirlos, quedando los partidos en los que tenemos que hacer buena presentación y seguir trabajando. Navarro, la primera mitad fue muy intensa, ¿cómo sintieron ustedes esos primeros minutos del juego? Sí, por momentos sentimos que lo estábamos dominando, que estábamos creando opciones, tuvimos una opción clara para adelantarnos en el marcador y bueno, nos marcan lastimosamente y bueno, ya la segunda parte pues fue arriesgar y de querer empatar no fuimos capaces. Navarro, ¿la salida suya en el entretiempo fue por el problema del golpe previo o fue decisión técnica? Sí, una decisión médica, pero todo en orden.